Que onda amigos como están sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video para mi canal en el cual vamos a hablar de otro mod para minecraft 1.13.2 se trata de un datapack que la verdad se me hizo bastante bastante interesante como pueden ver tengo 29 niveles pues la verdad es que se consiguen muy muy fáciles no pero todos nosotros sabemos que entre más tengas niveles más difícil es subir de nivel entonces bueno entre más abajo estás más rápido subes de nivel por lo cual se facilita digámoslo así el hecho de conseguir experiencia si tienes menos entonces otra cosa de la cual supongo que todos hemos tenido problemas es o incluso hemos pensado es que si tienes bastante experiencia sería bueno poder guardarlos de cierta manera en alguna en algún sitio para que no lo pierda sabes entonces bueno ir acumulando experiencia etcétera bueno no te preocupes que hoy te voy a enseñar cómo se hace eso es muy muy simple simplemente tenemos que tener un poco de experiencia como podemos ver yo tengo 29 ya lo he explicado y una mesa de encantamientos vale la mesa de encantamientos muy muy simple la vamos a poner por aquí denme un segundo denme un segundo que tengo esto activado debería de ser aquí no si perfecto le quito esto y lo que pasa es que estaba haciendo el test los test que bueno ya se los voy a traer pronto al canal entonces bueno ya tenemos una mesa de de encantamiento tenemos niveles que es lo que tenemos que hacer es muy muy simple le vamos a dar a no es cierto basta con ponerte encima loco de esto o sea dime tú si no es una bestialidad es o no es una bestialidad solamente que aquí entra algo que debo aclarar muy importante y yo honestamente lo veo muy muy relevante no le veo muchísimo problema teníamos 29 de experiencia ahora vamos a ver si nos las ponemos todas cuánto tendremos tendremos las 29 acaso o tendremos más o tendremos menos bien como pueden ver nos las ponemos todas y tenemos 27 vale porque 27 bueno yo se los explico rápidamente en el momento de que tú utilizas una botella de estas de experiencia puede darte entre 6 y 8 de experiencia es algo bueno o incluso menos tengo entendido no estoy muy bien informado en cuanto a que te o a eso pero si es algo así como lo que les acabo de mencionar entonces bueno puede variar pueden puede que tengas tus 29 justas o puede que tengas un poquitito menos y bueno el lo que sería el creador de este modo te explica esto y dice que es lo más cercano que se pudo acercar entonces bueno la verdad es que yo por este pequeño detallito no le veo ningún problema yo contentamente lo utilizaría ya que nos permite guardar la experiencia o sea ya sea uno o dos niveles realmente es muy muy irrelevante sabes entonces bueno ya tenemos estas botellas las podemos guardar en un cofre podemos recaudar de nueva cuenta bastante experiencia unos 30 que es lo más fácil que podríamos llegar a partir del 30 en adelante ya no se puede conseguir tanto entonces pues no subes de nivel muy rápido por lo cual vienes te subes aquí guardas otras 30 de experiencia y así etcétera hasta que pues ya tengas bastante y ya después nada más vienes y te pones toda tu experiencia y listo no le veo ningún problema honestamente así que bueno chicos la verdad es un buen mod vamos a pasar a la instalación es un data pack simplemente pues vas a la carpeta de minecraft te metes al mundo en el que quieres que esté el data pack y te vas a la carpeta precisamente data packs y ahí metes la carpeta es muy muy simple pero no se preocupen que yo les voy a enseñar cómo se hace no se vayan bueno amigos ya pasamos a la instalación va a ser muy muy sencillo la verdad presten mucha atención la verdad es que no tiene mucha ciencia esto pero si les recomiendo que presten atención bueno voy a venir rápido a mi carpeta donde tengo todos mis mods como pueden ver aquí tengo unos cuantos yo les voy a traer esta carpeta se llama splash of skill va a venir en un en un rar de hecho lo voy a hacer de una vez splash of skills aquí la tenemos 1.13.2bj vale esta la van le van a dar a clic derecho y le van a dar a extraer en y la pues el nombre del del archivo para que se extraiga en la carpeta splash of skills 1.13.2 vale bueno ya que tenemos esto que es lo que vamos a hacer como pueden ver entramos tiene un archivo que es pack.mcmeta y tiene una carpeta que se llama data en esta carpeta data tenemos otra carpeta que se llama minecraft y otra que se llama splash of skills que es donde tenemos las funciones en un archivo pues mcfunctions no bueno ya está prácticamente lo que tenemos que hacer es muy simple vamos a hacer esto a un lado de hecho lo vamos a poner por acá y vamos a presionar inicio más r para que salga el ejecutador y como puedes ver dice app da que por ciento ap data por ciento le vamos a dar a aceptar y vamos a venir a la primera carpeta que dice punto minecraft vamos a entrar y vamos a venir a la carpeta 6 como lo están viendo ahora mismo en pantalla vamos a entrar y van a seleccionar el mundo en el que quieran que esto suceda en este caso yo lo hice en pruebas en el mundo pruebas venimos abrimos el mundo regreso aquí tenemos todos los mundos escoges el mundo que se llama pruebas en este caso tú lo puedes hacer en el que tú quieras y le vas a dar doble clic o simplemente te posicionas encima y le das a enter ya estando dentro hay una carpeta que se llama data packs como la estás viendo aquí mismo vamos a entrar y como puedes ver no tenemos ningún archivo que es lo que vamos a hacer vamos a agarrar la carpeta splash of skill y la vamos a arrastrar para acá y de igual manera te recomiendo que lo hagas con este sí vale bueno vamos a probar con este solamente vamos a venir a bueno vamos a abrir rápido el minecraft no creo que yo creo que me va a dar un poco de lag en el juego puesto que este esto que estoy utilizando estoy utilizando camtasia para grabar la pantalla no es para grabar juegos cabe aclarar así que puede que se vea un poquito diferente el juego a lo mejor se ve un poco más lagueado o puede que no tal vez entonces bueno lo metimos en pruebas tenemos ya aquí vamos a entrar y una vez dentro bueno no se ve mucha diferencia no no se ve muy lagueado entonces bueno vamos a colocarnos una vale un poco de experiencia le vamos a dar un segundo voy a abrir rápido el mundo land para poder utilizar comandos voy a poner que sea de día para que vean mejor hay lo siento hermano lo siento por eso tienes perfecto y como puedes ver tenemos siete de experiencia simplemente vamos a darle a barra relojas para recargar el mundo y ahora ya que está así vamos a subirnos encima y como puedes ver solamente así nos da las botellas vale o sea esto está bien está perfectísimo solamente necesitamos pasar esta carpeta vale la carpeta no es necesario pasar el punto raro el punto raro el punto zip aunque el creador lo recomienda no sé por qué pero bueno ya vi yo estoy demostrando que no es necesario no hay ningún problema entonces bueno ya que hiciste esto pues ya puedes cerrar todo esto sin ningún problema y prácticamente tendríamos esto instalado lo que sería pues este modo en el cual nos permite guardar nuestra experiencia lo cual es brutal es muy muy bueno y lo recomiendo totalmente en su plenitud sí 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 entonces bueno chicos por por mi parte es todo espero yo espero que les haya gustado bastante este vídeo no olviden dejar un me gusta si fue así compartir con sus amigos en sus redes sociales suscribirse si no lo han hecho y si ya lo hiciste no olvides activar la campanita de las notificaciones para que te lleguen las notificaciones de mis próximos vídeos y no te pierdas ninguno por mi parte es todo les dejo un fuerte abrazo un gran saludo mi nombre es carlos mejor conocido como bloser y tú y yo nos volveremos a ver en un próximo episodio hasta la próxima un próximo episodio